¡Hasta el sur! Y en un momento, llega el After Zoom que no protege, pero alivia. Y entretiene que es de lo que se trata. A la búsqueda imparable de las fiestas más alegres de la comunidad. Buenas tardes. Cogemos papel y boli para adentrarnos en las fiestas del Ángel de Teruel. Y así, adelantarnos a la explosión de alegría y alboroto que es la vaquilla. Es un orgullo para cualquier Teruel ese poder subir al Torico a ponerle el pañuelo. Hoy en After Zoom te ofreceremos las imprescindibles lecciones prácticas de supervivencia a la vaquilla. Una guía testada dermatológicamente para ser un verdadero triunfador en los días venideros. Que tengan consideración con el morapio. Pero a la vez disfrutar al máximo. ¡Ale! Ah, y con el segundo campeonato mundial de air capote... ¡Cuidado con el toro! ...penómeno emergente donde los haya. ¡Ale! ¡Ale! Si tratamos de vivir las fiestas propias y ajenas, no debemos olvidarnos de los Sanfermines. Que no son como la vaquilla, pero casi. Y más con el encanto con el que corren los mozos en los encierros. ¡Hazme de pilla, eh! Los de Navarrete, provincia de Teruel. Los 7 de julio, Sanfermines. Nuestro viaje no para. Esta vez circulando por la autopista del Nordeste para acercarnos hasta la localidad barcelonesa de Gabá. Allí nos esperan para disfrutar de paellada jotera en la playa. Los joteros tenemos otra esencia. No es mal plan, ¿no? Soy del pueblo de Lumpiaque. De Jota sabe mucho, pero muchísimo, David Marqueta. Pues sí. Comunicador total y presentador del programa Estrella de la Casa. Dándolo todo Jota, que precisamente el domingo comienza a emitir su gira por todo Aragón. Bueno, pues yo en realidad la voz que tengo... ¡Qué divertido! Aquí viene mucha gente, turistas, mucho, pero todos los días. Sorpréndase, pero sí. En la sección vacacional Cuando Calienta el Sol, también nos encontramos con un buen par de joteras. Abuela y nieta, en plena Plaza Mayor de Graus. Muy bonita, muy bonita, me encanta. Y es que comprobaremos que la Riva Gorza está llena de posibilidades. Deportivas... Pues vivir aquí es, pues eso, muy tranquilo. Musicales... ¿No vamos a ver el concierto o qué? Y gastronómicas. Pues tienes tierna, seca, secayona... Todo, todo, todo. Bueno, es que haya socorristas después de un atracón como este. Y es que el héroe protagonista de Nuestro 24 está para algo más que adornar la piscina. Tenemos faena, pero para rato, o sea, cuando no tienes nada siempre hay algo que hacer. Y así pasamos la mañana. Todo el mundo sabe que la vigilancia de los pepitos y pepitas piscina es una prioridad para nuestro programa. Y es que no se merecen menos. A ver si llegamos a ese Miss Universo. Además, trataremos de descifrar otro himno veraniego de la historia con los confusos tarareos ciudadanos de Esta me la sé. ¡Jalo! ¡Ay no! Y detrás del burladero, mención especial para las vaquillas. Grandes protagonistas de las fiestas por derecho propio y por los encontronazos con los mozos, siempre comentados por la afición. Sin vaquillas esto es un pueblo muerto. Sin vacas no hay fiestas. Todo esto y aunque parezca mentira mucho más, en este After Zoom que comienza en unos minutos. Como siempre, en Aragón TV. ¡After Zoom! ¡After Zoom! ¡After Zoom! ¿No querías verano? Pues aquí lo vas a ver, en este After Zoom repleto de fiestas y alegría. ¡Olé! Con una previa de supervivencia a las fiestas de la vaquilla en Teruel y un pantano lleno de posibilidades en la ribagorza. David Marqueta picando en la pecera y un espectáculo jotero en la playa solo para tus ojos. En 3, 2, 1, ¡comenzamos! ¡Al Zoom! Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a After Zoom le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación salvamos el mundo y la jornada laboral con Gerardo, socorrista. Hola, mi nombre es Gerardo, soy socorrista en las piscinas municipales de Zaragoza y si queréis saber en qué consiste mi trabajo, seguidme. Lo primero que hacemos es colocar los salvavidas, que tenemos que no tener que utilizarlos hoy, pero es algo obligatorio en todas las piscinas. La segunda tarea es medir los cloros de todas las piscinas, porque también es algo obligatorio, lo hacemos varias veces al día. Bueno, antes de todo, os presento mi oficina, aquí es donde pasamos toda la jornada. Damos vueltas, miramos a la gente en la piscina. Y bueno, la toma de cloros consiste en coger una muestra de agua. Entonces, a través de esto, metemos unas pastillas y con esto medimos el nivel de pH del agua y el cloro que hay en cada vaso. Lo agitamos y aquí en el tester, por medio de colores, nos dice a qué nivel está. Está 7,2 y el cloro en estos momentos está bajo. Ahora esto lo apuntamos en esta hoja, que es la toma de datos diaria. Tenemos que pasarlo en un libro de registro de todos los vasos, como que esto se sigue todos los días. Está todo bien. Está todo bien. Todo el día el sol, buscas cualquier cobijo de sombra y aún así tienes que estar dando vueltas, tienes el agua para refrescar. Pero sobre todo tienes que proteger porque el sol parece que no, pero estropea la piel. ¿Cuántos años llevas siendo socorrista? 11 años. No conozco la playa, pero vamos, yo no me puedo quejar del trabajo que se hace aquí en verano. Estamos bien. Bueno, Gerardo, hay tantas horas aquí en la piscina contemplando, ¿no te acabas aburriendo? No te preocupes, no. Aquí tenemos faena, pero para rato. Cuando no tienes nada, siempre hay algo que hacer. Y así pasamos la mañana. ¿Así que la limpieza corre a cuenta del socorrista también? Sí, sí. Los pediluvios y el botiquín también los limpiamos nosotros. Es lo que tiene. Los vigilantes de la playa hicieron mucho daño. A esta profesión. A esta profesión. Gerardo, ¿y se liga mucho siendo socorrista o no? No, no, eso es otro mito, otro de los mitos. Y con esta cara, menos. Se liga más la gente del césped. Sí que ves cosillas, pero nosotros nada, nada. A ver, yo silbo. Hay gente que grita, hay gente que va según las cosas. Míralos, ¿lo ves? Chicos, no se puede subir a los hombros, ¿vale? Ni podéis hacer volteretas, ni impulsaros con las manos. Que no lo tenga que ir más veces. Hay que controlar mucho a la gente. Sí, es prácticamente lo que hacemos todo el rato. Es muy peligroso correr porque patinan con las cremas, el agua. Luego hay cosas que son muy normales, pero que la gente no se da cuenta y, por ejemplo, pasa por aquí vestido, pasa comiendo con agua. No corráis, que es que os vais a caer, que es que no se puede correr por esta zona. Bueno, ¿y en un año está tocando a salgar a mucha gente? Pues sí, unos cuantos niños pequeños que se asustan, no hacen pie y entonces tienes que estar un poco más atento a tener que ayudarles. ¿La peor? La peor no en cuanto a peligrosidad, sino que fue más por la vergüenza que pasé. Una niña hizo eso, empezó a llamar a su madre, su madre estaba ahí sentada, no se estaba dando cuenta y resulta que la niña no se estaba haciendo el tonto y me tiré. Con la correspondiente risa de toda la gente que estaba alrededor, pero bueno. ¿Fue una falsa lámina? No pasa nada, así mejor. La sección más viajera de Aftersun, cuando calienta el sol, hace una sorprendente parada de interior en plena Ribagorza, en esta muy noble y muy antigua Villa de Graus. A ver que esto es muy turístico, que alguien nos guíe. En la temporada fuerte estamos rondando aproximadamente unas 5.000 visitas, que pasen por la oficina de turismo. Está escondida, ¿eh? Un poquito. Aquí hacemos unas actividades muy importantes a lo largo del año, con el día de la longaniza como el día de mayor atractivo, porque vienen en torno a unas 7.000 personas aquí a disfrutar de este producto tan típico aquí en Graus. Ah, ya daremos buena cuenta del producto local. Ahora necesitamos dos buenos guías turísticos. Cuando calienta el sol, en Aragón a veces hace falta un sitio donde tomarla fresca también. Ya lo creo. Está muy bien en esta placeta. Hola. ¿Pasa un fresco más bueno? Mientras no vengas caer los palomos asados, no, para comer. Todavía no hay que dejar de tomarlo. Sí, sí. Bueno, bueno. Es dichas cosas. Los abuelos, ¿eh? Sí. Fuerza no tenemos. ¿Cómo que no? No, la lengua sí. Malicia más que vosotros. Tienen ustedes mucho que contar. ¿Me acompañan hasta la Plaza Mayor, que por lo visto es la joya de este pueblo, ¿no? Sí. Venga, vámonos. Venga, pues. Venga, va. Uno a un brazo y otro a otro. Vamos los dos. ¿Qué cojones de jodido? Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Si llegamos antes. Muy majo este pueblo. Este pueblo no lo cambiaría yo, no. Por ninguno. Es muy bonito. Ay. A mí me apetece ahora irme a la plaza. A la plaza. Que me han hablado muy bien de la plaza. Nos verán por la tele. Sí, sí. Salude. Con Encarna y Fernandito dejamos atrás el túnel del Jabonero y la subida a la Basílica de la Peña con la Plaza Mayor como único destino. Con sus arcos medievales y sus casas renacentistas. Casa Barones está de las pinturas, ¿no? Sí, todo esto. Lata de Nicolás. Lata del Panadero. El Ayuntamiento de Graus. Casa de Bardají también. Lata Casaredia. Esa tan famosa. Ay, esa es preciosa. Sí, ya te digo. Además, esa tiene un reloj de sol y todo. ¿Y usted ha entrado alguna vez en estas casas tan bonitas? Sí, que entraba aquí. Aquí me quemaban a mí la garganta a un médico. Y a jugar por aquí, que era todo esto de barro. Esto no estaba lo de ahora. Ah. Era el suelo de arena todo. Hombre, pues un poquito mejor está también, ¿no? No, Dios. Y se han gastado millones, millones. Millonadas. Aquí vienen mucha gente, turistas. Muchos. Pero todos los días. Estos son turistas. Aquí los tienen. Holandeses, belgas, polacos, pero de los de Cataluña. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la plaza? De Graus. Muy bien, muy bonita, muy bonita. Me encanta. ¿Quién son ustedes? De Barcelona. ¿Qué impresión se lleva? Me ha encantado. Esta plaza es singular, ¿no? Es muy singular. La ornamentación de las fachadas es muy bonita. Me ha encantado. Esto no lo tienen en Barcelona. Bueno, que tienen otras cosas. En Barcelona hay otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, es muy bonita. En esta plaza no solo encontramos turistas. También encontramos grausinas de pro con un gran amor por la jota. ¿De abuelas? ¿Qué poquito hay que hacer aquí para que te canten una jota? Bulda magallonera. Anietas. Y ya no puedo abrazarte. No me digas que te alejas. ¡Ay, qué bien! Así de alegremente nos acercamos hasta el camping entre Graus y la Puebla de Castro. Igual que hicieron nuestros amigos en SIDECAR desde Alemania. Nosotros somos yo de Alemania y marido de Suiza. Y venimos todos los años en esa época para descansar un poco por el paisaje, también por el camping. Y venimos en SIDECAR de Alemania a España. Y de aquí normalmente vamos en dirección de Andalucía y otra vez a casa. Mi mujer y yo hemos viajado siempre en moto. Hace cinco años lo dejó ella en la moto porque trayectos largos ya no quería. Y entonces acoplé a esta máquina, el SIDECAR. Y desde entonces viajamos con SIDECAR. La máquina ya tiene 18 años. Y así vamos. Yo viajo ya 30 años con moto. No se puede explicar. Es una afición, un amor, cualquier cosa. Sí, nosotros venimos 20 años. Y todos los años estamos aquí, una semana, dos semanas, en ese campo. Porque a nosotros nos gusta mucho. Porque está muy bien cuidado. Tiene la piscina, el paisaje. Y también casi es nuestra familia. Digamos así, más o menos. Justo enfrente de este camping se encuentra el embalse de Joaquín Costa. Más conocido como Pantano de Barasona. Un lugar idílico que nos regala imágenes típicamente playeras en plena Riva Gorza. ¿Qué tal has estado? Bien. ¿Qué habéis hecho? A ver, ¿cuántas cosas habéis hecho hoy? Nadar con la barca. Nadar con la barca y nos hemos tirado en el pantano que no habíamos venido nunca. Es la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Vas a repetir? Sí. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo has hecho con esto? A ver, con el churro. Así. Y así nada más, ¿no? Muy bien. Mira, aquí tenemos desde los clásicos kayaks para remar un rato. El patinete, puedes ir a nadar, puedes salir a hacer esquí acuático, montarte en la banana. Un poco para todo el mundo. También para el que quiera venir, cogerse una hamaca y tumbarse al sol tranquilamente, tomarse una cerveza y no hacer nada más. ¡Hasta el churro! Oye, que como voy con falda igual, más que el kayak, usamos la pedalera de toda la vida, ¿no? La seguridad es lo primero. Ya está. Bueno, hay un pueblo abandonado. Sí. Ahí al fondo, a mano derecha, en tres cuartos de hora, media hora, llegas al pueblo abandonado. ¿Y cómo se llama? Cáncer. Vivir aquí es, pues eso, muy tranquilo y muy relajado. Nada de estrés, nada de problemas para aparcar. Todo muy, 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 pues eso, tranquilo y relajado. Y eso es lo que se trata, el poco ser feliz. Eso es lo que conseguimos aquí. Me parece un planazo. Lo que también es un planazo es acabar este cuando calienta el sol en Graus, precisamente cuando lo que refresca un poquito es la luna. La del festival Ribagorza Pop de Graus, con Loquillo como cabeza de cartel. Vale la pena venir a verlo. Gente como Lori Meyers, Hola a la hermanita, Teker y Loquillo, pues fantástico. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Bueno, venimos de al lado. Somos de Barbastro, conocemos a Graus bastante. O que no te voy a vender a Graus porque ya está vendido por sí solo. Bueno, ¿nos vamos a ver el concierto o qué? No, vamos. Vamos. Martín, enhorabuena por cómo están sonando los conciertos de este Ribagorza Pop. Tú eres alemán, pero vives en Graus desde hace como 20 años. 23 años. Debo de tener alma de español o de grausino porque llegué aquí de vacaciones y me gustó, me gustó la gente y dije, me tengo que quedar, no hay otra. Yo lo único que puedo decir es que el que no quiera volver, que no venga la primera vez, porque cuando venga una vez volverá siempre. Hombre, vosotros ya habéis picado, o sea que ya no hay vuelta atrás. Es verdad. Hombre, hablando de picar, ponemos el cartel de fin con nuestro particular homenaje a la longaniza de Graus. Qué bien que nos aprovechó. Pues tienes tierna, seca, envasada al vacío, seca llona y después hay chorizo, muy bueno también. Aquí lo trabajamos todo. Todo, todo, todo. Si se quedan con ganas, el próximo 30 de julio, más longaner en todas sus variedades, en el famoso día de la longaniza de Graus. Que lo disfruten tanto como nosotros. La actividad política echa humo en los diferentes hemiciclos, pasillos y despachos. Sus señorías han retomado sus escaños, pero la ciudadanía sigue clamando por los infalibles consejeros de Aftersun en pleno. Los de Cortes de Aragón. Las otras Cortes de Aragón. Un pueblo de 80 habitantes de la comarca de las Cuencas Mineras, en Teruel. Tú preguntas y los consejeros responden. Manuel de Teruel. Parte de mis vacaciones las paso en el pueblo de mi novia. Mi suegra varios días nos prepara para comer garbanzos. A mí me gustan mucho, pero en verano con el calor se me hace muy pesado comerlos y me sienta fatal. ¿Qué hago? Señores consejeros, respondan. Yo le aconsejaría que si te da todos los días garbanzos, eso no puede ser, pero que un día te los haga en ensaladica, que también están muy buenos y refrescantes. Y luego si le sientan mal, que se tome un helado porque ayuda a hacer la digestión. Ese es un dato que es muy importante. Yo le diría a Manuel que le diga a su suegra que no le haga garbanzos todos los días de la semana, sino que una vez al mes ya tiene bastante. Es que los garbanzos a lo mejor echan a revolver y vienen. El estomago yo no tengo problemas. Oiga, ¿eso para Aragón es bueno o es malo? Yo le aconsejaría que aunque sea por bien quedar, que se los comiera. Y así tendría contentos a todos. Se lo hemos dicho mil veces. Bueno, pues una vez a la semana los garbanzos yo me los comería todo el verano. ¿Garbanzos en verano? Venga, por favor. Todo eso en estos momentos está siendo objeto de muchísimos comentarios y de muchísimas críticas. Porque me gustan mucho y es una legumbre que según se hace, se contimenta, pues es muy buena. Es que a él, como le gustan tanto y le va todo, pues yo prefiero ensalada en verano. Eso es lo que hace falta. Hay que variar, más si te vienen los hijos y las nueras por darles otros caprichos. Yo los garbanzos no puedo, porque se me ponen unos gases que patapunchis punta. Buscamos a la auténtica Pepita Piscinas 2011. Clones de Sonia Monroy y otras súper supervivientes con muchas curvas y muy poca vergüenza. Si no están bronceadas, no son las auténticas. Hola, amigos de Aftersun. Soy Raquel Carranza. Me encanta el verano. Me gusta mucho tomar el sol más que bañarme. Ella es la mejor estación del año. El invierno lo odio con tanto frío. Bueno, este cuerpo con mucho esfuerzo. Hay que hacer mucho deporte, hay que cuidarse, hay que hacer un poquito de dieta. Se levanta, se levanta de todo. Se levanta envidias y se levanta de todo, creo yo. Vamos. Mucho mis ojos los tengo muy bonitos. Para mí, vamos. Siempre me lo han dicho. La que menos, el trasero. Por decirlo de alguna manera. No me hagas volverme, no. No, 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 no. Uy, los hombres. Es muy difícil esa pregunta, eh. Los hombres, es que no sé ni cómo me gustan. Me gusta sobre todo que me cuiden. Me gustan los hombres que veo que están, por lo menos, por mí. Sí, los chicos se acercan al llegar, pero no solamente a la piscina, se acercan en cualquier sitio. Da igual que estés en la piscina, que estés en la calle, como que estés comprando en el súper. Soy Miss Facebook España 2011. Fueron ellos el propio Miss Facebook que me presentó. Por unas fotos que yo colgué, por lo visto, tuvieron bastante aceptación. Al final he quedado Miss Facebook España. Espero presentarme a Miss Facebook Universo. Bueno, chicos, me despido de Aftersun, que sigáis viendo el programa todos los días. Y que nada, si queréis seguirme, a través de mi Facebook. Y si queréis votarme, pues para mí encantada, a ver si llegamos a ese Miss Universo. En las procelosas aguas de Aftersun, tú pescas al famoso. Colocas tus preguntas como cebo y a lanzar la caña. A ver si pican. Hoy en la pecera. Hoy, David Marqueta, comunicador total y presentador del programa Dándolo Todo Jota, tiene arrestos para enfrentarse al calderón definitivo en la pecera de Aftersun. David, tú respira y ataca. Y suerte en la gira jotera que comienza el domingo en Aragón TV. Cha-chan, cha-chan. Soy muy aficionado a volar y un día me topé con tu blog. No sabía que fueras piloto. Me encantaría que me llevaras a dar una vuelta a mi avioneta. ¿Qué me enseñarías? ¿Cuál es el paisaje que más te ha sobrecogido? Es que todo visto desde el aire cambia mucho. Todo merece la pena. Pero yo recomendaría una vuelta al Pirineo. Espectacular. Y ver los mayores derrilos desde arriba, tremendo. ¿Te consideras el Bertín Osborne de Aragón TV? Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas brillarás. Pues no, no. Porque Bertín Osborne hace una cosa muy de él. Él siempre dice, buenas noches, y aplaude. Yo no digo eso. Entonces no puede ser el Bertín Osborne de Aragón TV. Lo siento, ¿eh? ¿Cómo es vivir con esa voz de radio? Seguro que es todo una pose y cuando relajáis todos los radiofónicos tenéis voz de pito. ¿A que sí? Pues sí. Bueno, pues yo en realidad la voz que tengo... No, hombre, a veces a uno le reconocen por la voz y eso a un locutor le sube el ego. A veces me ha pasado entrar en un taxi y decirle a tal calle y decirme el taxista, ¿usted trabaja en la radio? Correcto. Y es un honor que a uno le conozcan por su instrumento. Otra preguntita. Me sorprende que nunca te trafucas con las palabras, que no te confundes. ¿Cuál es tu truco? ¿Tienes alguna palabra maldita? ¿Te enfadas mucho si pasa? Vamos a ver. Me confundo mazo. ¿Cómo no me voy a confundir? El que tiene boca y el que tiene el otro, pues sopla. Claro que me equivoco, claro que me equivoco. Hay palabras, probablemente, por ejemplo, intento no decirlo nunca. Siempre las sustituyo por posiblemente, para no trabarme. Una vez en la radio, presentando un disco que se titulaba Noches de Blanco Satén, que yo dije, Noches de Blanco Sosten. Yo estoy preocupadísima con tu colesterol. Tanta ruta del huevo roto con pepín y compañía no puede ser buena. ¿Cómo nacieron estas quedadas y con quién? Y esto salió porque el grupo de amiguetes un día decidimos que teníamos que descubrir cuál era el mejor sitio para comer huevos rotos en Zaragoza. Como estaban de moda, como era una tradición, y como la gente los hace tan buenos, vamos a un sitio, los probamos, los puntuamos y publicamos en internet. Yo recomiendo ir a la taberna del Broquel. Huevos rotos de avestud, espectacular. Y la ternasquería, muy bueno. Y el mesón Martín. Y la encantaria. Y bueno, todos los barrios de Zaragoza hacen huevos rotos riquísimos. Y la última pregunta. ¿A qué personaje te atreverías a poner voz en un hipotético doblaje? A Darth Vader, en las películas que he doblado, la mayoría de los personajes míos eran malos. El que más me gusta es hacer el listo tonto de los dibujos animados. Es un poco como Patricio, una voz así como un poco... ¡Jejeje! ¡Qué divertido! Y las de malo o malísimo, las de... ¡Te mataré! ¡Voy a matarte yo! Ese tipo de frases me encantan. Quiero enviar mi más sincero, cariñoso, enorme abrazo y saludo a Aftersun. Y cuidado con los mosquitos que este verano vienen así y suenan como la Harley Davidson. ¡Buen verano! Aftersun te refresca la canción de nuestros veranos en... ¡Esta me la sé! Si la reconoces, ¡premio! ¡Buen verano! ¡Pum, pram, 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 pav. ¡Chalón! ¡Hay чуть libre tussen los puz! ¡Nana! ¡Nana! ¡Nanini! ¡Alón! ¡Nana! ¡Sin pie! ¡Datú! ¡Te cere loneliness, te cerebrinales! ¡Nana, nanana! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Real mamá, holma lo mayé! ¡No nanana! ¿Le ha gustado? Sí. ¿En qué idioma está escrita esta canción? En inglés. ¿En su inglés, no? En inglés. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Un paquete abierto de galletas rancias para los cortes de helado. ¡Qué rico!